Firmación de Zacapuato 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 La verdad es mucho bebé ¡Sí! 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 Y eso ya sé, no estaba perdido y llegaste tú, hoy vivo feliz Regalo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo Regalo, mi amor, regalo, mi amor eres un ángel, bendito, amor Te quiero, te adoro, mi vida te amo Como tú no hay nadie, regalo de Dios Te quiero, te adoro, mi vida te amo 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 Como tú no hay nadie, regalo de Dios Te adoro, mi vida te amo 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 Te adoro Te adoro, mi vida te amo Te adoro, mi vida te amo Te adoro Te adoro Te adoro